Los huevos, los venden a caer. Mira, ahora el fuego le abre. No, no. No, no, no. Están desorientadas. Sí, por eso hay que estarlas haciendo. Sí. Ajá, para allá, para que no. Ahí tengo todo. Gracias. Gracias. No lo digo yo. Cada día más se incrementa el tema de anidamiento de tortuga, lo mismo que la eclosión de estos nidos de tortuga. Nosotros, gracias al trabajo concomunado que estamos llevando, pero liderado desde el equipo técnico que está en el refugio de vida silvestre de Manglares, Río Esmeralda, nuestra administradora, el equipo de guardaparques, obviamente también en alianza con la Policía Nacional, con la Policía Metropolitana, con los salvavidas de Las Palmas, con el equipo de Flopet, y también con las personas que atienden allí en las carpas, inclusive ya con algunos turistas que frecuentemente están en Las Palmas, o deportistas que van en la mañana o en la tarde a hacer deporte. Tenemos un proceso de diálogo permanente y coordinación para que también ellos se sumen en esta corresponsabilidad de cuidar la naturaleza en este marco, ahora sería de las tortugas marinas que vienen, básicamente por lo general llegan en horas de la tarde, a partir de las seis, a desovar, a dejar sus huevos ahí en nuestra playa de Las Palmas, luego si se puede tener la dicha de encontrar una tortuga en ese proceso, automáticamente se la marca la tortuga, se le pone un tag, se le pone un código, un código que es reconocido a nivel mundial por cualquier otro país que también ejerza control en anidamiento de tortugas, de lo contrario se encuentran las huellas de que ha llegado una tortuga, se busca por una técnica que tiene en nuestros guardaparques y se ubica el nido para empezarlo a monitorear. Hoy por hoy nosotros estamos ya con nidos registrados, 81 nidos que ha sido reportado hasta el día de ayer, seguramente hoy tendremos el arribo como les digo siempre a partir de las seis de la tarde, pero también así mismo nosotros tenemos ya una cantidad de, el nido que mayor ha tenido ha sido 104 neonatos que fue en esta semana, que va nuevamente regresa al mar, regresa al océano, obviamente hay un porcentaje que se queda producto de la cadena alimenticia, pero hay un gran número que si logra sobrevivir y luego seguramente serán tortugas adultas, que también nosotros desde el Ministerio del Ambiente generamos un proceso. Creemos que en este esfuerzo todos tenemos que sumarnos, porque también es un club turístico para Esmeralda, hoy ya la gente a partir de los mismos medios empiezan a pasar algún reportaje y eso motiva, hay ciudadanos que quieren ir cuando se esté dando la explosión. Nosotros consideramos entre 40, 45, 50 días máximo el tiempo para que se dé la explosión y en ese momento no todos hemos tenido la oportunidad de presenciar. No es bonito cuando se da la explosión porque los turistas en ese momento le hacen como una calle de honor a las tortuguitas, porque no se les puede levantar, trasladar y llevar al mar, porque en el ejercicio de ellas, primero salir desde los 30, 40 o más, dependiendo del tamaño de la tortura, de profundidad, ellos salen a la superficie, ese ejercicio de salir por medio de la arena desarrolla sus pulmones, también les genera su fuerza y deben hacer el trayecto ellas hasta el mar. Lo que hacemos a veces es guiarles porque toman otro derrotero, pero lo importante es que no se les puede trasladar. También la experiencia de nuestros guardacoarcas nos dicen que si se le levanta es probable que cuando ya sea una tortuga adulta no regresa, pero que si ella hace la tortuga pequeña, el neonato hace el ejercicio de llegar él solo hasta el mar, hay una altísima probabilidad que cuando sea una tortuga adulta regresa a esta misma playa. ¿En qué época del año generalmente está produciendo? Bueno, nosotros estamos acá desde junio, pero estamos aún en temporada baja de anidamiento, temporada alta va a ser a partir de octubre, noviembre, que vamos en el mes de octubre a tener el festival, igual que el año pasado, vamos nosotros a tener un festival acá a nivel nacional de anidamiento de tortuga. fueron los pueblos, 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 los pueblos. ¿Dónde están? ¿Dónde está has puestado? el festival de que llamamos, ¿Dónde está? Sí, por eso hay que estarlas haciendo baja para allá, para que no se desregren. Gracias.